La cero, la cero, que cuánto vale, que cuánto vale, que cuánto vale, Págalame un zarcillo, un zarcillo, y mi vida, que cuánto vale, 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 Emi Morena, ay, lo mayor caiga los colombes. Emi Morena, cuando usted venga contigo, de una brecha que va, me haga una vueltecita, ay, Colombia. Déjame esta noche, déjame esta noche, soñé contigo. Déjame imaginarme, y en tu labio, lo mío. Déjame que me creo, déjame que yo sea el de aquí, la ropa. Déjame que a mi mano, déjame que a mi mano, acaricia la tuya. Déjame que te vea, y en tu labio, la cintura. déjame que te vea, déjame que te vea, y en tu labio, y en tu labio, déjame que te vea, y en tu labio, 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 ¡Gracias!